Hola a todos, soy Miliko y en el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, os traigo un reto que consiste en hacer el mismo dibujo tanto en estilo cartoon como en estilo realista, aunque en mi caso al final no ha quedado muy realista, así que lo más seguro que en el título del vídeo ponga semi-realismo o semi-realista, no lo sé. La cosa es que me pareció muy interesante porque seguramente a vosotros os pase si dibujáis o al menos a mí me pasaba hace mucho tiempo y se me sigue pasando a veces, que siempre tenemos el drama del estilo que no sabemos cuál es nuestro estilo o incluso llegamos a pensar que un estilo es superior a otro solamente por el nivel de detalle y bueno decidí hacer este vídeo principalmente porque quería ver si era capaz de hacer estos dos estilos la verdad es que yo he evolucionado mucho en lo que es mi estilo de dibujo yo empecé dibujando más semi-realismo, tirando a realismo y poco a poco he ido mutando y a medida que voy creciendo estoy cada vez más a gusto y siento que dibujo mejor, sobre todo que transmito mucho mejor con cartoon y no por ello considero que sea peor dibujante o que mi nivel de dibujo sea menor que una persona que dibuje realismo que muchas veces el problema que tenemos o el estigma que hay sobre esto es que siempre pensamos que si una persona dibuja realismo es mucho mejor que una persona que dibuje cartoon y sin embargo yo creo que no tiene nada que ver que realmente es cuestión de saber expresar lo que quieres contar porque al final no tenemos que olvidarnos que el dibujo es una herramienta más para expresar y comunicar algo yo solamente puedo hablaros de mi experiencia personal cuando yo era más joven y empecé a hacer digamos ilustración y quería tomármelo más en serio evidentemente a mí me llamaba muchísimo y tenía este pensamiento de que tenía que ser lo más realista posible o casi no me gustaba mucho el realismo puro sino más semi-realismo que a día de hoy me sigue flipando la gente que hace eso sin embargo me he dado cuenta que para mí no tenía la capacidad y sobre todo me di cuenta que no podía sacar todo mi potencial a nivel explicativo y comunicativo para poder trabajar de ello y sobre todo disfrutar del proceso porque estaba más pendiente de que las cosas fuesen perfectas y súper realistas a disfrutar del proceso y también perdía un poco esa expresividad del dibujo que a lo mejor en mi caso con el estilo que he ido desarrollando poco a poco que es un poco más cartoon que es justamente el que estáis viendo ahora soy capaz de expresarlo muchísimo mejor la verdad y también una de las cosas por las que quería hacer este vídeo y no sé si va a servir de algo es que muchas veces nosotros mismos o a mí mismo a mí me pasaba que veía mi dibujo que sí que he conseguido muchísimas cosas como expresión pero claro tienes ese punto de inseguridad de decir otra como es un poco más simple entre muchos comillas vale es que no veis mis comillas pero estoy haciendo comillas ahora mismo parece como que es tiene menos trabajo y para nada el hecho de llegar a tener un estilo cartoon que funcione y expresar lo que quiere es súper importante fijaros lo complicado que es que un dibujo funcione sin tanto recargamiento y tanta ornamentación por encima porque muchas veces no sé si os pasará a vosotros el hecho de que un dibujo simplemente sea realismo sea realista perdón por el mero hecho de que parezca una fotografía ya se le da un valor superior a incluso si ni siquiera te está contando nada me refiero el hecho por ejemplo de que tú hagas o copies una foto y simplemente es una persona por ejemplo como podría pasar en el dibujo que estoy haciendo ahora es una chica que coges una imagen de referencia o simplemente tienes la capacidad de hacerla desde cero realismo pero no te está explicando nada no te está aportando nada simplemente es un dibujo tal cual si haces eso en estilo cartoon se va a ver raro no va a tener vida y se va a notar claramente las carencias y vas a ver que no es un dibujo bueno sin embargo si lo haces en realista aunque no te esté explicando nada ni te esté contando ninguna historia simplemente por la técnica la gente como que acepta muchísimo más que eso es un buen dibujo y por eso digo que dibujar cartoon o dibujar un estilo más cómic o algo así que no sea realismo no es tan sencillo como la gente cree igual que por otro lado dibujar realismo tampoco es fácil no me confundáis no estoy en contra de dibujar realismo simplemente quiero dar mi punto de vista de que cada estilo es un mundo y poco a poco a mí me ha ido costando pero he ido entendiendo también a medida que yo he ido evolucionando y he ido viendo como mi estilo iba evolucionando hacia el cartoon a aceptar y valorar ambas partes y ver que ambas cosas son totalmente válidas y no porque una cosa te lleve a hacerlo a lo mejor 5 horas significa que tiene más valor que una cosa que a lo mejor te lleve a hacer una y no tiene por qué ser que lo que te lleve a 5 horas sea realismo ¿qué quiero decir? que una persona a lo mejor puede hacer un realismo súper rápido porque está muy acostumbrada al final y entonces a lo mejor te puede plantar un dibujo de eso de una hora o de 30 minutos súper realista que parece que está súper chulo y sin embargo se pone a hacer algo cartoon y por intentar sacarle algo más o simplemente hacer el mismo dibujo como en mi caso que estoy haciendo ahora tarda 5 horas y dices tú ¿por qué si es más sencillo? porque son procesos totalmente distintos y cada uno es un mundo y por eso cada estilo también es un mundo y por eso no quiero que la gente se quede con ese estigma de que el realismo es superior al cartoon ni que el cartoon es superior al realismo simplemente quiero que entendáis que son cosas totalmente válidas por igual todo esto lo digo también porque hice un vídeo reaccionando a vuestros dibujos de un concurso que hice sobre redibujando y hubo mucha polémica con esto y la verdad es que eso fue lo que me hizo reflexionar sobre hacer este vídeo no sé qué pensaréis vosotros pero al menos en mi caso este es mi punto de vista y sobre todo un punto de vista que yo me he tenido que aprender porque yo también estaba en ese punto pero he ido aprendiendo y sobre todo al ponerme en la piel de hacer ambos estilos tampoco quiero que parezca esto como si fuese un sermón o simplemente estar echando la bronca ni mucho menos simplemente quiero que haceros reflexionar sobre ello y por ejemplo hablando ya sobre el resto en sí lo primero que hice fue hacer el dibujo a mi estilo actual que es más cartoon que es el primero que habéis visto que es con mi estilo de texturita y cosas así sin embargo después el reten inicial se suponía que iba a ser realista pero también quería que fuese sin referencia sé que esto no tiene nada que ver porque en realidad las referencias son súper buenas pero no quería coger una foto de una persona y copiarla porque al final yo no sé hacer realismo de cabeza necesito tener una referencia clara para ver cómo funciona todo en realismo así que por eso preferiría hacer mi estilo más trabajado o más semirrealismo dentro de lo que cabe que tampoco es que esté hecho súper bien al final para estos vídeos también he hecho un poco rápido y el dibujo que estáis viendo ahora que es la parte más realista entre comillas semirrealismo he tardado una hora y media como mucho así que tampoco es un... no habría hecho... me habría ocurrido muchísimo más si fuese para trabajo o algo así o sea habría tenido mucha más chicha si hubiese hecho pero simplemente quería ver la comparativa entre uno y otro y ver si era capaz y sobre todo hace muchísimo tiempo que no dibujo con este estilo tan... tan pulido por así decirlo tan volumétrico dentro de que seguramente para vosotros para muchos de vosotros esto no... ni siquiera se acerca a ser mi realismo por eso digo que es también según percepciones de cada uno y sin embargo me he resultado curioso porque aunque yo ahora estoy dibujando mucho cartoon para llegar a simplificar o para llegar a entender cómo funciona el cartoon y poder darle algo más de expresividad porque a mí me gusta un cartoon pero que tenga sus sombritas, sus texturas, sus juegos de luces yo en mi caso he tenido que pasar por hacer semirrealismo y poco a poco simplificando y os digo que ha sido que era un proceso complicado para mí ha sido un proceso complicado no sólo a nivel de aceptación de que mi trabajo a lo mejor crea que no tiene tanto valor porque pasa con lo que estaba diciendo sino el hecho de intentar simplificar y ver lo bonito de lo simple que puede ser el cartoon y no hablo de simple como fácil sino de simpleza para explicar exactamente lo que quieres con lo justo entonces en este caso estoy claramente apoyando un poco más el lado cartoon porque suele ser el lado que sale perdiendo en debate de qué es mejor el cartoon o el realismo así que espero que no os haya sido una chapa muy grande lo que he estado contando me encantaría ver qué opináis en los comentarios decirme qué os gusta más, si os gustan las dos cosas a mí me gustan las dos cosas, sin embargo ahora a día de hoy dibujo más cartoon pero quién sabe si dentro de un año decido volver a dibujar semirrealismo y no me importaría porque sigue siendo una evolución y son tendencias y nosotros vamos evolucionando y según lo que nos vaya pidiendo el cuerpo y las necesidades que queramos contar utilizaremos una técnica u otra por eso no creo que tengamos que tener esa mentalidad de esto sí, esto no es válido o esto es mejor que otro sino que cada uno nos explica y son herramientas de comunicación al fin y al cabo el dibujo y tenemos que tener en cuenta que no podemos hablar de la misma forma a nuestros padres que a nuestro colega pues de la misma manera los estilos de dibujo y el lenguaje visual funciona así, al menos para mí así que me encantaría ver qué opináis en los comentarios, si estáis de acuerdo conmigo si no, si el realismo realmente os parece lo mejor y el cartoon una mierda o qué pensáis, siempre desde el respeto por favor y dejádmelo en los comentarios me encantaría leeros y por supuesto aquí os voy a dejar la comparativa de ambos dibujos y nada, espero que os haya gustado también me gustaría retaros a vosotros hacer este reto para que entendáis lo que es ponerse en el lado del otro es decir, hagáis un dibujo con vuestro estilo si vuestro estilo es más realista pues hagáis una versión realista y otra cartoon y al revés, para que veáis que no es tan sencillo el ponerse en el lado del otro, ¿sabes? y nada, eso es todo lo que quería deciros os voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo como siempre y ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.